DJ Alfonso He prohibido a mis ojos el mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo y a mi mente de mi alma separo Tengo que renunciar a quererte Antes que ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré la dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré hasta lograr Que algún día ya no te pueda recordar ¡Suscríbete! Sé que no Que no podré borrar tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Y sé que soy Otras horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hay que ser a cambio Y si no quieres Vete ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada ¡Suscríbete! Ya me cansé Que no me acaricies Ni con la mirada De ser en tu cama Una tercera almohada De ver que el futuro Se va haciendo flaco De saber que la vida No es más que un rato Y sentirme mujer De ser un ama de casa De ser un ama de casa Y nada más Con la diferencia Con la diferencia De siempre Y el jamás Y hasta sentirme feliz Cuando te vas ¡Suscríbete! 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 Que ganas de no verte nunca más, aunque me muera Hacerme de coraje y escapar por esa puerta Que ganas de no verte nunca más y ser valiente Decirte que con él estoy mejor, que él me comprende A él es sobre el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Ser mujer de carne y hueso para amar Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Que ganas de no verte nunca más Que ganas de no verte nunca más Haberme dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar DJ Alfonso Alfonso Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Si es bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañas tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ve y vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al abrarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor Y es que existe otro amor que lo tengo callado Callado Escondido y vibrante en mi alma Queriendo gritarlo Ya no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Porque me araña Me inquieta y me va Porque despierta en mi cosas Olvidadas ya Porque he llegado calando en mi piel Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me invade Y me agita su voz Y me agita su voz Y siento hasta escalofríos Acercándonos Porque hay respeto Y ternura a la vez Siento unas ganas inmensas De hacerlo con él Porque me gusta Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Me entiendo tan solo en pensarlo Me lleno, me excito y me exato No sé No sé Si podría aguantarlo Si ahora Lo hiciera con él Porque me gusta A morir Porque me gusta A morir Yo sé Yo sé Que sería Increíble Que podría pasar Cualquier cosa Tocar Con mis manos La gloria Si ahora Lo hiciera con él Porque él me gusta A morir A morir A morir A morir A morir A morir A que no le cuentas Cuando estás callado Es por qué me piensas A que no le cuentas Que te pones triste Cuando a mí me dejas A que no le cuentas Que si llegas tarde Vienes a dejarme A que no le cuentas A que no le dices Que ella no es tu dueña Ni está en tu conciencia A que no le cuentas De una vez por todas Lo que estás viviendo Dile que eres mío Que tú perteneces Perteneces a mi corazón A que no le cuentas A que no le cuentas A que no te animas Pase lo que pase Que ya no soportas Tener que dejarme Porque soy tu amante Tú y yo Y todo el mundo Sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú puedas Aportar Pedacito Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día Que nos dejamos Lo entendí Como el final Presumías De amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste De a mentiras Yo si lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace Muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame Pensarlo Aunque no prometo Nada Pero tú también Si vuelvo Dime Que me vas a dar Nadie da Pasos en vale Ni hay quien Viva de ilusiones Si otras ganan Por lo que hacen Yo también Quiero ganar Le va a pasar DJ Alfonso Alfonso Me dices Que tú Ya no me quieres Que el mundo Y los placeres Te importan Más que yo Por eso Desde hoy Mismo te digo Que sigas Tu camino Que todo Terminó Prefieren Bailar En las cantinas Tomar Con tus amigas Y ahogar La decepción De todos Los hombres Que te amaron Y luego Te dejaron Herido El corazón Comprendo Comprendo No tienes Tú la culpa Eso es Lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma No la olvida Que te arrastró En la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz De un hombre honrado Que juró No voy Tus besos Y copas He pagado Ya todo Ha terminado No hay nada Que perder Ay 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 No me pregunten Quién es Ese hombre Al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo Le pese Sin contratos Ni horarios No me pregunten Ven por él No me pregunten Cómo No me pregunten Cuándo No sé De dónde viene Solo sé Que lo amo No me pregunten Por qué Si apenas Se me acerca Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido De todo No les daré explicación Si es un amor De locos Como se amaron Pocos No creo Que les importe Déjenme Por favor Con qué derecho Quieren meterse En mi vida Saber más De ese hombre Si a mí me basta Y sobra Con este cariño Que importa Su nombre Que importa Cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico Si es pobre Si es pobre Si por primera vez En mi vida Soy feliz Y aquí Y aquí le importa Mijo Y como dices Que te dicen Mijo Me cae Que ya se me olvidó DJ Alfonso Alfonso No vas a creer Se me olvidó La calle donde vive Puedes creer Puedes creer Que ya no lloro Cada vez Que oigo tu nombre No puede ser Que aquel amor Tan solo fue mentira Gracias a Dios Se terminó Mi amarga Pesadilla Ya puedo Ya puedo Hablar de ti Ya puedo sonreír Sin que me duele El alma Ya se acabó El dolor Ya terminó Tu amor Ya recobré La calma Se fue tu amor Se fue perdiendo En la barca Del olvido Puedes creer Se me olvidó Tu nombre Y tu apellido Para qué Para qué haces tanto drama Sin motivo Para qué Si tú sabes Que sin ti Igual yo vivo Para qué Se tropiezan Las palabras En tu boca Y te inventas Y te inventas Fantasias Para dejarme Y no pienses Que sin ti Voy a enfermarme No te apures Que tú no eres Lo importante Yo sin ti Yo sin ti Seguiré siendo La misma Gran señora Tú sin mí Tú sin mí ¿Cómo crees Que por tu amor Voy a sufrir Y te rompercás Y te rompercás ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver Que tu orgullo Has vencido No puedo creer No eres como ayer Que qué mal aspecto Da un trono caído Todo te lo di Fuiste mi querer Y hoy no puedes ser Ni mi amor Ni mi amigo Hoy sería otra cosa Si hubieras oído Cuando te rogaba Cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy sería otra cosa Si hubieras venido Cuando estaba triste Cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido DJ Alfonso Alfonso Mañana Cuando te ves En otros lábidos Te acordarás De aquellos besos Que nos dábamos Mañana Cuando te liga En otros lazos Y tú te abras En otros brazos Te acordarás De mí Mañana Cuando te mire En otros ojos Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba A ti Y cuando Cuando ya estés Muy cansado Cuando ya no tengas Nada Vas a querer Volver a mí Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que en nuestro amor No hubo reproches Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás De cómo y cuánto Te adoré Te acordarás Mañana Cuando te miren En otros ojos Te acordarás Te acordarás Te acordarás De cómo te miraba A ti Y cuando Cuando ya estés Muy cansado Cuando ya no tengas Nada Vas a querer Volver a mí Te acordarás Te acordarás Te acordarás De aquellas noches Te acordarás Que en nuestro amor No hubo reproches Te acordarás De aquel amor Que te entregué Te acordarás Te acordarás De cómo y cuánto Te adoré Mañana Te acordarás Te acordarás Que te dentro Teだ whether Te TRU Te acordarás Te acordarás Te acordarás De mini Te acordarás Te acordarás De